Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Oscar Isaac visitó el hormiguero en su entrega emitida el martes 15 de marzo. El actor acudió al espacio de Antena 3 para promocionar Caballero Luna, la serie de Marvel Studios que protagoniza y que se estrenara en Disney más el próximo 30 de marzo. Nuria Roca compartió durante la entrevista que le habían dicho que una de las habilidades del actor es tocar la guitarra, algo que él confirmó. El invitado se atrevió a hacer una demostración en el programa, ya que cogió el instrumento que estaba en el plató y lo tocó mientras cantaba un fragmento de Cucurrucucú Paloma. La presentadora añadió al final de su actuación, ahora mismo soy la envidia de todos y todas tus fans. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por este regalazo, el intérprete habló en el formato sobre algunos de sus trabajos más conocidos en la gran pantalla. Entre ellos destaca su papel como Pou Dameron en las películas de Star Wars, sobre las que compartió algunas curiosidades. La sustituta de Pablo Motos le preguntó por el rodaje de la última trilogía de la saga, ¿Tuviste la suerte de trabajar con Carrie Fisher? Había una secuencia donde la princesa Leia te daba un tortazo. Él se adelantó a la cuestión y respondió entre risas, 27 veces me dio un tortazo, sí. Fue mi primer día de grabación, me encantó, cada toma más fuerte. Una de las hormigas apuntó que la actriz había utilizado toda la fuerza. Además, el actor recordó que le consiguió un papel a su tío en Star Wars, el despertar de la fuerza. El entrevistado indicó que su familiar es un loco de la saga, por lo que habló con el director del largometraje, J. J. Abrams, y logró que apareciera como extra, Nuria Roca soltó tras esta anécdota, a mí también me gusta mucho Star Wars, por si acaso. Ethan Hawke interpreta en Caballero Luna a Arthur Harrow, el villano de la ficción. Oscar Isaac contó en El hormiguero que fue el quien convenció al actor para que participara en el proyecto, él vive al lado de mí, en Brooklyn, en Nueva York. El invitado relató que se encontró con Hawk en una tienda, le confesó que era un gran seguidor suyo y que estaba trabajando en la citada producción. Yo creo que serías el mejor villano para esta serie, le comentó. Después reveló cómo logró convencerlo para que aceptara su propuesta, empezamos a hablar, nos fuimos a tomar unos tequilas, lo emborraché y dijo que sí. El actor de origen guatemalteco alabó a su compañero en Caballero Luna y resaltó que tienen los dos en común, él es como yo. Salimos del teatro, somos gente creativa, a la que le gusta tomar los guiones y ver que podemos añadir, cómo lo podemos hacer mejor. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Chau.